Este martes, en Fanáticos Vlogs. Bienvenidos al primer avance del equipo que juega en todas las canchas. Esta noche, tras aproximadamente seis meses de pausa, Copa El Salvador retomará su actividad donde el bicampeón Santa Tecla visitará al Senzuntepeque de tercera división. Además, tendremos la actualidad de los salvos de alianza que enfrentarán al once municipal en Aguachapán. Esto y más en el Vlogs. Recuerda seguir toda la información del Balompié Nacional e Internacional a través de nuestros medios sociales, en Facebook, Fanáticos con el signo más, en Instagram y en Twitter, arroba Fanáticos21. Fanáticos Vlogs, lunes a viernes, 9.30 de la noche. Canal 21, tome el control.